Hola, bienvenidos a Mundo Soñador, un canal donde descubrirás el significado de todos tus sueños. Hoy te explicaré el significado de soñar que un gato se come un ratón. Comencemos. Soñar que un gato se come un ratón puede tener varios significados. Instintos y naturaleza predadora. El acto de un gato comiéndose un ratón es una representación de su naturaleza predadora y sus instintos de caza. Este sueño puede simbolizar tus propios instintos básicos y tu conexión con tus impulsos más primitivos. Puede ser una señal de que necesitas conectarte con tu naturaleza instintiva y permitir que tus impulsos naturales se expresen de manera saludable. Superación de obstáculos o problemas. El gato comiéndose un ratón puede representar la superación de obstáculos o problemas en tu vida. Puede ser una señal de que estás enfrentando desafíos y te estás liberando de las limitaciones o dificultades que te impiden avanzar. Este sueño te anima a tener confianza en tu capacidad para superar los obstáculos y a tomar medidas decisivas para lograr tus metas. Dominio sobre tus miedos o preocupaciones. Ver a un gato comiéndose un ratón en el sueño puede indicar que estás adquiriendo control sobre tus miedos o preocupaciones. Puede ser una señal de que estás enfrentando y superando tus temores internos, permitiendo que tu poder y confianza crezcan. Este sueño te insta a seguir enfrentando tus miedos y a no permitir que te limiten en tu vida. Aprovechamiento de oportunidades. El acto del gato comiéndose un ratón puede representar la capacidad de aprovechar las oportunidades en tu vida. Puede ser una señal de que estás identificando y aprovechando las situaciones ventajosas o beneficiosas que se te presentan. Este sueño te anima a ser astuto y estar atento a las oportunidades que puedan surgir y a aprovecharlas para avanzar en tu camino. Finalización de una situación o relación. El gato comiéndose un ratón puede simbolizar la finalización de una situación o relación en tu vida. Puede ser una señal de que estás dejando atrás algo que ya no te sirve o te causa malestar. Este sueño te invita a soltar y liberarte de lo que te retiene, permitiéndote avanzar hacia nuevas experiencias y oportunidades. Si te quieres enterar del significado de todos tus sueños, recuerda suscribirte al canal. Aquí te dejo un video y una lista de reproducción con más significados que seguro que te interesan.